Prisión comunicada y sin fianza. Eso decretó el juez del juzgado de primera instancia a instrucción número uno de Calamocha para los cuatro detenidos que fueron citados a declarar ayer. La detención se produjo el sábado pasado por la noche en Teruel, en la avenida de Sagunto, cerca del Bar Europa. Alrededor de las 10 de la noche, varios vehículos de las autoridades cortaron el paso a otro en el que viajaban los cuatro detenidos. Se les acusa de delitos de robo con violencia y lesiones e incluso en los actos institucionales de la Guardia Civil en la capital de la provincia, las autoridades llegaron a calificarles como una banda criminal organizada muy violenta. Sin embargo, la defensa lo niega. Que no han hecho nada, que no han hecho absolutamente nada. Que no han hecho absolutamente nada, que ellos estaban en la provincia de Teruel y que se han salpicado, pero no han declarado. El abogado del otro acusado no quiso responder a las preguntas de la prensa. Las declaraciones comenzaron a prestarse alrededor de las 12 y cuarto, aunque no fue hasta las cuatro, cuando por fin se conoció el decreto del juez. Posteriormente fueron trasladados a la cárcel de Teruel, donde permanecerán a disposición judicial. La instrucción del caso sigue abierta bajo secreto de sumario. El motivo de que sea el juzgado de Calamocha quien lleva este caso es que la investigación se inició desde aquí, puesto que podría estar relacionada con algún suceso ocurrido en las localidades que abarca el partido judicial de Calamocha.